Continuamos con esta entrega de NBL. Ella es una mujer imparable que no siente la necesidad de cumplir con los cánones que exige la sociedad. De nacionalidad colombiana y actriz, ha sido reconocida en múltiples ocasiones por su talento para interpretar personajes de villana inolvidables. Vamos a recibir en NBL a Katherine Seachoque. Bienvenida, aunque sea virtual, una vez más a la República Dominicana. Hola, Luz. Un besote para ti. Gracias por la invitación y un beso para toda la gente de la República que nos está acompañando. Bueno, yo feliz de recibirte y en muchas ocasiones te he invitado para tenerte como mi proyecto de verano entre mis celebridades invitadas. ¿Cómo te cuidas? Porque tú tienes como la real fórmula. No, me toca igual que a todo el mundo. Eso me toca. El que peca y reza, empata. Entonces, si como mucho, unos días después me toca parar. Pero yo no soy de las personas que voy a dejar de disfrutar la vida porque estoy a dieta permanentemente. Ay, no, yo ya pasé por ahí. Yo no. Yo como tranquila, me engordo un poco. Sí, se me empieza a derramar así un poquito la carne por encima de los pantalones cuando son apretados. Sí, entonces después me aplico y hago dieta. Después sí, hago dieta, hago ejercicio, todo. Tengo buena genética y como ya el cuerpo tiene memoria, pues vuelvo y agarro otra vez. Pero claro que a veces me descuido, pero es la vida. ¿Quién cocina mejor en la casa? ¿Tú o Miguel? Absolutamente yo, Miguel. No sabe, no sabe nada. Aunque cuando estamos en esta época con mis papás, mi mamá me cocina hasta mí. Entonces tengo la fortuna de que ya ni siquiera yo, mi mamá, que la comida de la mamá sabe más bueno. Esa es la que va a la comida. Y tan rica que es la comida colombiana. Un poco calórica, pero riquísima. Bueno, sí. Permíteme antes todo felicitarte porque acabas de sacar tu nueva colección denominada o tu primera colección y este proyecto empresarial Santorini. Mira, esta línea de gafas que estoy lanzando me hace mucha ilusión porque yo tenía mucho tiempo con inquietud de hacer algo que llevara mi nombre. Pero quería algo que realmente me gustara y me apasionara. Las gafas de sol son unas cosas, algo que a mí me identifica mucho. Yo siempre, la gente siempre sabe que yo uso redondas, grandes, así de una forma, de colores. Siempre tengo gafas y mis hermanos me decían, saquen sus propias gafas porque siempre me preguntaban, ¿qué marcas son? ¿Cuáles son esas? Dime, ¿qué modelo? ¿Pero cuáles son? Pero ¿cuáles son? Y yo dije, eso es normal. Entonces, se presentó la posibilidad de hacer esto con Santorini. Y es mi línea, es mi línea producida por ellos y distribuida por ellos, que son los fabricantes, los que saben cómo se hacen unos lentes de sol, que han hecho eso toda la vida. Porque pues yo con una cosa así no me puedo poner a inventar. Yo me puedo inventar una blusa, yo me puedo inventar otra cosa. Pero sí lo diseñas tú, tienes tu sello personal. Eso, eso era lo que yo quería. No quería validar una marca, decir, ¡ay, estos! Y ya. No, esto fue un proceso, yo decidiendo los colores, el peso, el tipo de lente que quería, que si, no, muy claritos. Por ejemplo, las mujeres sabemos que si tenemos la ojera, que estamos así, no queremos que se nos vea, o por lo menos yo que se me vea el ojo, sino para qué me estoy poniendo gafas. Yo quería que se me viera así, de un solo color, pero que yo pudiera ver y no tener que quitarme las, cuando entrar al supermercado, sino yo con mis gafas así, poder saludar, la foto, todo, llover, pero que no me vieran la ojera. Como cositas, detalles que solamente las mujeres entendemos. Entonces me dediqué a todo eso, a la forma, todo lo hice yo. Además que sé que tiene una esencia muy especial, porque es un homenaje a tu hermano. Bueno, es que mis hermanos son, son lo mejor de la vida. Yo creo que el mejor regalo que me han dado mis papás son, son mis hermanos, todos nos apoyamos, les damos ideas a los otros. Y sí, sí, él me empujó. Saque una, saque una, hágale, hágale. Entonces sí. Tengo entendido que ese hermano que fue la punta de lanza, tu ancla, falleció. Sí, yo para mí tengo tres hermanos. Tengo. O sea, no es algo que cambió. Y sí, sí, es que somos muy unidos. Somos, somos. Hasta el día de hoy yo sigo teniendo tres y seguimos siendo cuatro. Eres una mujer muy valiente. Y dicen que en la adversidad es que se descubre la valentía y la fuerza del ser humano. A pesar de esa adversidad, logras completar este sueño que fue prácticamente en conjunto. Sí, sí. ¿Te cuesta hablarlo? Sí, no hablo de eso. ¿Qué planes y expectativas tienes con esta línea? Bueno, yo estoy feliz de poder tener la oportunidad de que la gente tenga un pedacito mío, algo que fue hecho con mi gusto para ellos. Por ejemplo, tan fue hecho para la gente, que yo prefería otro tipo de gafas. Yo quería otro modelo, que eran mis favoritos primero. Y yo me iba a la universidad con mi paquete, literal, todavía está el paquete por ahí, debe estar en mi maleta. Mi maleta de estudiante, con todos los prototipos. Entonces, oigo, ¿quién tiene que hacer qué hora? ¿Qué sí? ¿Nos vemos ahora? Sí, todos, trae las gafas. Y empezamos a medirlas, las mediamos con unos, con otros, en una cara, en otra. Y entre todos fuimos decidiendo cuáles eran las que mejor le quedaban a todos. Y coincidencialmente no eran las que yo había dicho, eran otras. Y yo, ¿en serio? Y yo les veía sus caras y yo, sí, esta es la que mejor le queda a todo el mundo. Así es que salí con la que yo sé que le queda bien a todas las caras. Por supuesto, algo que esté de moda, ¿no? Claro que las gafas son algo que tiene que estar siempre. Eso para mí no, uno usa el modelo que a uno le gusta. Pero sí escogí una que le quedara bien a, pues, a todo el mundo. Tú sabes que coincidencialmente hoy me sale en el teléfono. Tú sabes que cada cierto tiempo te salen los lugares que has estado en esos famosos TVT que uno recuerda. Coincidencialmente hoy que iba a conversar contigo, me recordó mi teléfono que en esta fecha, un día como hoy, estaba en Santorini. ¿Por qué Santorini? Porque es un lugar que te encantó, que te dejó marcada. Mira, es una coincidencia. Yo amo Santorini. Quiero volver ya a Santorini, pero ya tengo, o sea, los recuerdos más divinos. Y creo que tengo una de mis fotos más divinas de la historia de mi vida hasta hoy. Y es una famosísima con un vestido rojo. Allá la gente se hace mucho esas fotos. Y mi mamá me decía, Cate, tú no me llegas a esta casa sin tomarte la foto. La famosa foto de Santorini. Digo, ¿en serio? Miguel me va a matar. Yo le decía, Conchita, organiza lo de la foto. Y sí, yo me la tengo que hacer, si no, mi mamá no me perdona. Y bueno, finalmente, después de muchas historias, Miguel casi me mata cuando yo le digo, ¿cómo voy a hacer la foto? Él no quiso hacer la foto. Yo dije, yo sí me la voy a hacer, porque si no, mi publicista me mataba, más o menos. Porque tenían todo cuadrado. Miguel me dijo, tienes media hora. Yo le subo, le digo al fotógrafo. Y yo, mira, tenemos media hora para hacer esta foto. Si quiero seguir casada por otros 23 años. Entonces, me voy a hacer la foto. Finalmente, Miguel, que estaba en la piscina, se salió a ver cómo era la foto. Bueno, entonces tengo mucha conexión con esa isla. Pero coincidencialmente, el fabricante, el fabricante que hace la línea de gafas, se llama Santorín. Y yo, o sea, se llaman iguales. O sea, fue como una cosa que se dio. Realmente, la marca lleva mi nombre, mi línea exclusiva de gafas. Katyn, si achó, que no sé si más adelante tal vez quiera poner otro nombre. Pero, por ejemplo, esa fue idea de mis hermanos. Donde decían, Katy, tú tienes una marca. Eso es como decir Coca-Cola. O sea, Katyn, si achó, que es Katyn, si achó, que usas. ¿Crees en qué? ¿En el destino, en la sincronicidad? Sí, mira que hay gente que lo llama destino, hay gente que lo llama Dios, hay gente que lo llama vida, karma, no sé. Pero que creo, sí. Yo lo llamo Dios, que Dios me pone las cosas cuando tocan y cuando es. Sí, pero Dios es el que crea el destino. Pero sí, sí, yo sí. ¿Es celoso, Miguel? No, yo creo que ese. Dicen que no es tan bueno. Dicen que no es tan bueno que los hombres estén seguros. Pero, pero es que, es que él tiene que estar seguro. Yo desde el día uno, creo que le demostré que, que él es el amor, el amor de la vida mía. Y, y ya, yo se lo hago saber todo el tiempo. Yo creo que cuando uno está seguro, no, 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 no tiene sentido. Bueno, te preguntaba lo de, lo de la sincronicidad, lo del destino, por múltiples razones. Mira la coincidencia del nombre de Santorini, de la gafa, del lugar, de la foto. Pero también, en términos de amor, fue como si fuera amor a primera vista. Porque incluso ustedes se conocieron, tengo entendido, en un set de grabación. Y desde ese momento hasta el sol de hoy. Sí, mira que nadie daba dos pesos por esta relación. Pero decían, no, esto va a durar una semana. Bueno, unos meses. Bueno, se acaba la novela y se acaba. Nada, unos días más. Un año más, empieza el otro proyecto y se acaba. El siguiente proyecto, el siguiente. Bueno, hoy llevamos 24 años. Pero nadie daba un peso por eso. ¿Cuál ha sido la fórmula para un matrimonio duradero, estable, fuera de los escándalos? Mira, yo pienso que no hay fórmulas y el que la tenga, por favor, que me la pasen. Pero sí, siento que uno debe ser, no sé si la palabra es inteligente, pero uno debe ser sensato. Dicen que uno no experimenta en cabeza ajena. Pero yo pienso que sí, que hay que escuchar a la gente que le ha ido bien, uno tiene que escuchar de las experiencias que han tenido los demás. Yo, personalmente, escucho a mi mamá que lleva, tiene una relación con mi papá, es que parecen módulos. Ellos parecen que llevaran un mes. Entonces, todo lo que mi mamá me dice, yo, allá en el disco duro, y de verdad lo aplico. Y a medida que haya ido pasando el tiempo, yo creo que cuando hay amor, uno puede ver las cosas de otra manera y tratar de manejarlas. Claro que hay que manejar situaciones. Hay gente que tiene menos suerte y que no dan con un hombre que de verdad sea, o con una mujer. Pero también vale la pena, si uno no está feliz, hay que cortar esa relación y hay que seguir y hay que buscar la felicidad. Porque es que la vida, y cada vez me doy más cuenta que nada está escrito, que nunca hay un momento que no es. Cuando sea viejito y me muera, no, no, eso te puede pasar hoy. Te acostas a dormir y literalmente no te levantas. Pero hay que ser felices hoy. Hoy. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Pero también hay que hacer cosas, si uno está feliz, pues para tratar que le dure más. Yo quiero que me dure. Hay que hacer cosas. ¿Quién lleva el ritmo de la pasión? ¿Quién es más fogoso de los dos? ¿Quién toma las iniciativas? Yo diría que... Cambio. Luzo. Mira, mira, mira que esa pregunta... Siento que te conozco muchísimo, no sé por qué, así que siento que puedo preguntar lo que sea. Yo creo que esa pregunta a mí no me la habían hecho, no sé. Nos turnamos. Tal vez yo, no sé. Tengo una amiga que me hizo una historia graciosísima comunicadora, no voy a revelar quién es. Y me dice que cuando ella tiene deseos de estornuda y que el marido inmediatamente se da cuenta. Ah, no, yo sigo diciendo, bueno, yo hermanos tengo tres. Hermanos tengo tres. De las preguntas que sí te han hecho en múltiples ocasiones, y en días pasados vi una súper entrevista que te hicieron, y es el tema recurrente de los hijos. ¿Estás 100% convencida de que no? De que no quieres cumplir con ese cánone que es tan establecido incluso hasta por la sociedad. De las preguntas que sí te han hecho en múltiples ocasiones, y en días pasados vi una súper entrevista que te hicieron, y es el tema recurrente de los hijos. Y también tengo entendido que has dicho en otras ocasiones que es una responsabilidad muy grande. Y siendo tú tan apegada a tu familia, ¿estás 100% convencida de que no? De que no quieres cumplir con ese cánone que es tan establecido incluso hasta por la sociedad. Mira, si yo, hasta hoy, digo yo, estoy, estamos, porque esa es una cosa que tiene que ser de pareja, que si bien en esta relación, porque cada relación es un mundo, si Miguel quisiera un hijo, haríamos todo lo posible con ese hijo. Si yo, también. Yo, por eso tengo embriones congelados, por si se me pasa el tiempo, porque las mujeres tenemos un ciclo bastante corto, tristemente, de fertilidad. Entonces, yo dije, yo voy a hacer esto con anticipación, congelo, hay que creerle a la ciencia. No es el ideal. El ideal es que salgan gratis y hechos en la cama, o detrás de la puerta, o como sea. Pero, pero así es el ideal para mí. Pero si se pasa el tiempo y de pronto yo digo, me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué. Yo sí necesito un hijo con Miguel, yo necesito esto, pues allí tengo una cosa de la que puedo echar mano. Bien sea en mi cuerpo, en una madre subrogada. Si no se nos diera y quisiéramos, siempre está la adopción, que yo personalmente creo totalmente en la adopción, porque yo tengo hijos perros, que no siquiera son humanos, son otra raza. Y para mí, mis hijos perros son mi vida. O sea, los cuido, los llevo al médico, los examino, los amo, los corrijo. Son unos hijos y son otra raza. O sea que un hijo humano adoptado tiene que ser, o sea, imagínense, imagínense. Mucha gente entiende que los hijos son la prolongación del amor de la pareja. Y sintiendo usted un amor tan fuerte como el que sienten, como el que reflejan, ¿no sería lo mismo? Yo creo que eso es una teoría como un poco idílica y que nos han metido en la cabeza a lo largo de los años porque hay una cantidad de niños, de pareja, que han tenido hijos y eso no ha sido la prolongación de ningún amor. Eso ha sido la prolongación de un desastre que no se quieren. O de relaciones que han, de una noche se conocieron, se vieron juntos y resultó un hijo. Un hijo al que no se ama, un hijo que no es la prolongación de ningún amor. Y conozco parejas que no han tenido hijos y que tienen tanto amor entre sí que alcanza para iluminar la vida de una cantidad de gente y para que ese amor que sienten y que tienen dentro se transmita y se prolongue por muchas generaciones en otras personas que no necesariamente son de la misma sangre. A veces la gente que lleva la misma sangre de uno termina no siendo tan, como decimos en mi país, tan chéveres o tan, ¿sabes? Uno a veces tiene relaciones más fuertes con otra gente, entonces yo no creo en eso de que es la prolongación de, no, no, el amor es de dos, el amor es de dos o pues yo en mi caso me devuelvo, le devuelvo a mis papás, tengo la bendición de devolverle a mis papás lo que ellos, es que los papás, es que es muy duro. Tú que eres mamá, tú sabes, tú sabes lo que es ser una buena mamá. Quizás por eso mismo es la reticencia de tener tu precaución a la hora de los bebés, de los hijos porque dicen que cuando uno siente ese temor al apego, quizás sabe la responsabilidad que cuesta y por eso el temor. Totalmente, tienes, pero así, toda la razón y diste también en el clavo porque es una, ay sí, es una parte, es una parte fuerte y cada vez entre más pasa el tiempo, más siento yo que, ay no, eso es muy duro, admiro a las mamás. ¿Qué es lo que más admiro en la vida? Una buena mamá, pero sí, totalmente. Y es el amor más profundo que conste, te lo juro. Volvamos a tu carrera. En el caso ya de la parte de actuación, no de la empresaria, dicen que para ser una buena villana hay que ser muy, muy buena actriz. ¿Ese es el caso? Ah, sí, pero hay que tener un muy buen libreto. Uno puede tratar de hacer las cosas bien, uno puede tratar de hacerlo lo mejor que puede, pero con una mala historia, uno, es muy difícil, es muy difícil. Se la pasa uno batallando toda la novela, todos los capítulos, ¿sabes cómo dice, cómo hace algo, es muy duro. ¿Alguna anécdota que te haya pasado con algún fan o con algún televidente por ser la mala? Cuando yo hice una novela que se llamó, Te voy a enseñar a querer, era una novela con un contenido erótico, por así decirlo, bastante fuerte, especialmente para su momento en televisión abierta. Pero eran escenas divertidas dentro de lo que era. Si tú ves en YouTube o eso, tú pones Débora y Luis Carlos. No, bueno, esto, como las cortan y las ponen pegaditas, yo, Dios mío, ¿yo a qué hora hice esto? Pero entonces la gente era, ¿cómo aprendemos contigo? Esas escenas, yo toda la novela me la paso esperando tus escenas, porque yo ya las pongo en práctica. Eso, ¿no? Todas las señoras. Mi papel soñado, que estoy a punto de hacerlo ahorita, pero por la pandemia, una policía que maneja armas, que investiga unos crímenes, que tiene que ir a ver unos cadáveres, unas cosas así, eso me encantaría hacerlo. ¿Qué te quitó la pandemia para finalizar? ¿Y qué agradeces en sentido general? Me quitó, bueno, el proyecto que iba a hacer. Y tal vez también la posibilidad de estar tomando mis clases presenciales en el campus, en la universidad, que yo lo disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué estás estudiando? Porque esta entrevista la pospusimos en algún momento porque te tocaba universidad de manera virtual. Sí, mira, yo estoy como cuando uno estaba en grado 11, en Colombia es grado 11, que uno está dentro de estudiar astrofísica, teología, veterinaria y arte. O sea, cualquier cosa. Yo estoy así en este momento. Me debato. Creo que estoy filtrando algunas. Fui aceptada en el Colegio de Artes y Ciencias de la Universidad de la Escuela de Artes y Letras de la Universidad de Miami. Todavía no tengo clara cuál va a ser mi carrera, pero puedo ir avanzando todos mis créditos mientras me... ¿Te decides? Me decido. Me parece fascinante que en esta etapa te des ese chance y esa oportunidad y tengas ese deseo. Ay, sí. Yo realmente me siento, pero realizada, sobre todo que depende de la clase. Ya algunos saben, pero como uno cambia compañeros, pero no saben quién soy yo. No saben. Entonces... ¿Pasas por desapercibida en la universidad? No te lo puedo creer. Sí, porque son niños como que no están pendientes de eso. De pronto si hay uno que otro es... ¡Ah! ¡Tú! ¡Tú eres! ¡Ah! Como así. ¿Qué agradeces? Poder estar recuperando el tiempo que estuve en Colombia, que se lo agradezco a Dios. Yo cuando me fui a ir para Colombia a hacer todas las sagradas en Senos, que duró cuatro años. Yo duré cuatro años en Colombia. Que Fabián Ríos fue el que hizo la cuenta. Y yo, ¿cuatro? ¿Cuatro? Sí, ¿cuatro años? ¡Ah! Duramos cuatro años en Colombia. Tú y yo no puede ser. Bueno. Bienvenido a mi vida. Tuve la fortuna. Yo decía, Dios mío, muéstrame por qué me estás haciendo esto. Porque él me quería ir. Muéstrame algún día por qué. Y me lo mostró. Y se lo agradezco. Y estuve esos cuatro años allá disfrutando de mis hermanos. O sea, no tengo cómo agradecer eso. Pero también dejé cuatro años a mis papás y a Miguel y a mis perros aquí en la casa. Me fascina conversar con gente inteligente. Lo digo permanentemente y sobre todo con gente profunda. Se hace muy agradable, muy amena la oportunidad de conversar contigo. Así que de verdad, feliz de tenerte en Noche de Luz y esperando tenerte en persona en la República Dominicana. Ay, ojalá que sí. Nos debemos, nos debemos eso, una charla juntas, en persona. Tengo muchos, muchos deseos. Quería mucho hacer esta entrevista contigo. Muchísimas gracias. Qué delicia hablar contigo. Bueno, gracias a ti. Te mando un abrazo del alma desde aquí, desde la República Dominicana. Y que se repita la oportunidad. Muchísimas gracias.